vamos allá quería compartir lo que es este programa tío o esta carpeta bueno, si, es un programa al fin y al cabo nada más abrirlo es como un batocera pero hecho por una persona que obviamente le encanta esto y ha puesto lo que más le gusta y es o sea, hay que compartir esto porque es en plan quieres jugar a esto, pues le das es una pasada tío es que los tienen muy bien organizados los juegos, sabes, en plan recreativas clásicas otras recreativas consolas de segunda y tercera generación que va a haber aquí, pues claro, la Atari todas estas, la Super Nintendo no, la NES Master System avanzamos obviamente la Jaguar, la Play, la Neo Geo CD se le pueden meter ronse de todas formas están todas las carpetas ahí metidas y tal y a las que trae dos o tres si se le quiere meter más se le puede meter el problema es luego agregarle las carátulas que si no las tiene agregadas pues ahí te tienes que buscar tú la vida pero bueno, es una pasada tío es una pasada como está esto por ejemplo en 360 solo trae tres o cuatro juegos pero está guay está muy guay portátiles bueno, pues todas las portátiles que hay computadoras las antiguas hizo un poco lo que le dio la gana aquí son juegos de Windows pero joder hay juegos que o sea hay juegos que merecen mucho la pena todos los juegos ah, vale ah, mira y te los va mostrando igual es una pasada es que no sé cómo lo hizo porque no sé si usa Batocera o qué coño usa la verdad es que no me paré mucho a mirar el sistema que usa pero es muy parecido a Batocera yo tengo una cosa parecida de Batocera pero para la Steam Deck para PC no lo tenía la verdad tampoco nunca se me ocurrió bajarlo hay un montón de copilaciones de Batocera pero oye esta me parece bastante interesante y está todo montado todo hecho entonces tú te lo bajas lo instalas y está en el PC lo puedes meter en un pen si te da la gana o lo puedes tener en cualquier disco duro o donde quieras Naomi pero aparte me sorprende porque hay algunas por ejemplo como el Model 3 este de Naomi de Sega que coño yo no lo tenía este emulador tío y está muy guay aquí funciona perfectamente que quieres jugar yo que sé a Daytona USA 2 cargamos Daytona USA empieza a cargar y juegas altísima la música a ver ahora porque se me ve en media pantalla pero esto si tú juegas en casa solo obviamente no se va a ver así bueno no le voy a dar más tío que lo quite es una pasada tío es una pasada esto no sé ni qué es The Force de Nintendo ah vale claro son recreativas de Nintendo el Mario Kart GP este que ya lo tengo jugado este que es Virtual Striker bueno hostia hay cositas aquí tengo que probar cositas porque hay cositas interesantes Top Skate no sé ni qué coño es tío no he visto este juego en mi vida será de recreativa de Sega pero es que no lo he visto en mi vida War Runner o que pone ahí bueno parece el típico juego de motos de la Nintendo 64 pero esto es más antiguo todavía porque esto es de Sega sabes de qué año es tío Virtual Fighter bueno los míticos de Sega y este cómo se ve hostia pues parece guapo tío es que hay ya digo hay juegos que parecen guapos y esto de moto tío joder puto Sega cuántos juegos hacía tío LaserDix esto ya no sé muy bien qué es The Pinball bueno en fin tío que tiene un montón de cosas de Xbox 360 de la Play solo le he metido uno es verdad de la Play solo le he metido uno de Wii joder pero está muy guay las portátiles bueno esto ya lo estuve enseñando en fin creo que merece mucho la pena descargarlo tío a mí me parecía o sea cuando vi lo vi en un vídeo de otro youtuber recomendándolo y dijo hostias está muy bien hecho tío porque es toda toda la colección de de un montón de juegos se le puede añadir más y tal pero yo lo voy a dejar así tal como lo dejó el chico son casi 20 gigas está muy guay porque yo ya tengo aparte de eso tengo muchos otros emuladores entonces tampoco es que me interese una barbaridad pero sí que para algún juego importante que puede haber por ahí que no conozca cuidado porque son algunos que el chaval que debe de controlar bastante de retro ha metido y claro yo no controlo todo tío no controlo todos los juegos retro que hay entonces seguro que descubro alguno por ahí el del tío Nagus es muy muy mítico pero bueno estoy seguro que descubriré alguno por ahí o sea que no sé yo creo que es altamente recomendable menú utilidad bueno tiene un montón de rollos el chisme no voy a darle ahora para ver cuánto ocupa porque tiene que cargar como no lo tengo en un disco duro rápido pues bueno le lleva a contar altamente recomendable queda por aquí el vídeo la verdad es que dejaré el link de donde se descarga que es en telegram mientras no se lo tiren pues estará el link activo cuando se lo tiren desgraciadamente como no lo suba a otra vez pues está complicado pero esto es la historia de siempre con estas cosas piretillas es la historia de todos los días queda por aquí de todos los días